¡Ah! 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 ¡A la perna! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Oh carajo! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga que te las devuelve todas! ¡Venga va! ¡Que buen! ¡Gracias por ver el video! ¡Sigue muy bien! ¡Sigue muy bien! ¡A la búscala! ¡A la búscala! ¡Venga la búscala! ¡Venga venga! ¡A hasta luego! ¡Venga! 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 ¡Eso es un límite! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! 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 Derecha! Derecha siempre! Fíjate cómo sacaste antes, saca ahí. Concentrado, concentrado. Seguimos sumando, vámonos! 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 Búscala! Anímate, vamos! Vámonos! 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 Búscala! Vámonos! ¡Vamos! ¡Búscalo ¡Bambo, Bambo! ¡Búscala! ¡Búscala, tú puedes! Sí, sí, confía, confía en ti, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Venga, vamos. ¡Balón! ¡Esta es mixta! ¡Balón! Mírala como antes. Mírala bien, que si te viene bien, está todo bien. ¡Vamos! ¡Venga, que se va a venir bien! ¡Feliz, feliz! ¡Vamos! ¡Balón, Pablo! ¡Balón, Pablo! ¡Balón, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! Confía, confía, confía. ¡Venga, tú confía, va! ¡No te puede! ¡Gol! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Confía tú! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¿Qué es que todavía se cruza? ¿No le pasó una? ¿No le pasó dos? ¿La pasé alguna? A ver si era fallado. Dejáte corto, no la pasé. Dejáte corto, lo hiciste bien. Oye, ¿tú ya? Engancha la máquina. La metes de todas partes. Te parece en ti cuando la metes. A la derecha siempre. A la derecha siempre. A la derecha siempre. A la derecha siempre. Gracias. 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 Bienvenido. ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fácil! Dale más a ver... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver... ¡Gol! ¡¡Vamos! ¡Fábio! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Nos vemos! y ah 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 ¡Vamos, venga, vamos! ¡Golé! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ahora sí la guarda! ¡Vamos! ¡Bien, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tuvo, Berni! ¡Venga, vamos! ¡Vento! ¡Seguimos, seguimos luchando, seguimos luchando! ¡Venga, dale, dale, dale! Venga, venga, venga Claro, claro Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Cofía! ¡Cofía! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Jule! ¡Vamos! Venga, uno, ¿eh? ¡Cofía, espérala, espérala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tú puedes! ¡Me regales! ¡Gracias! ¡Luke a las trocas! ¿Quienes asustar? ¿Quienes asustar? ¿Quienes asustar? ¡Vamos bien Algo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Tranquilo! ¡Olé! ¡No pasa nada! ¡Mismo equipo! ¡Mismo equipo! Confía. Seguimos, seguimos esa ventaja. Seguimos bien. ¡Olé! ¡Que bueno! ¡Vamos Pablo! ¡Que bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saca aquí! ¡Saca aquí! ¡Venga! ¡Olé! ¡Está bien jugado! ¡Está bien jugado! ¡Venga jugado! Confía, si puede todavía. ¡Venga! ¡Que bueno! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Sabe lo que tienes que hacer, eh! ¡Bien jugado! Sigue igual que ahora entras, tío. ¡Venga! Gracias. Gracias. Fue bueno, fue bueno. Fue bueno. Bien sacado. Hay que seguir, va. No regalamos nada ya. Bueno, venga, seguimos. Vente tuyo, vamos. Vamos, parte positivo. ¡Vamos! Venga, bien escuchado. ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, está acabado! ¡Venga, está acabado! También le queda uno. ¡Venga, bien! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bueno!